Música Es la primera vez que al pueblo joven de Santa Cruz le hacen estas pruebas rápidas y antígenas. Por eso estamos muy agradecidos a los vecinos del pueblo joven de Santa Cruz y los asentamientos humanos aledaños también estamos acá participando de esta campaña de salud. Música Muchas gracias por darnos la oportunidad a la Municipalidad de Lima para que siempre venga y visiten acá a Coma, acá a Coyique. Y les espero que siempre estén viniendo. Gracias por lo que le hacen por nosotros. Muchas gracias. Que Dios las bendiga. Muchas gracias por los que han venido a apoyarnos bastante. Gracias. Estamos muy agradecidos. Música 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 Música